hola seguramente esto no es lo que esperaba ver pero solamente estoy aquí para agradecerle a bichel por play porque eres el editor de este vídeo en su canal estará en el link de la descripción muchas gracias por el poder editarme y es bueno continuemos con el vídeo y hoy día tenemos a dos equipos como la vieron en la miniatura para lo que tienen que siguen si me siguen en instagram lo habrán visto estos estos dos no fútbol club barcelona o el parís saint germain con la polera es que no tengo la polera del parís germain y capaz que nunca tenga una escogemos al parís saint germain que tiene un equipazo en bapé neymar sergio ramos donnarumma lionel andrés messi y podremos fichar a cristiano o nuestro querido nuevo fútbol club barcelona que tenemos a memphis de bight ricky putz pedri ter stegen y podemos hacer fichajes como no tengo ni la menor idea con agüero también así que pese geo messi no sé si se ve lucas debe ser fichado para el parís saint germain también van cristiano ronando va a estar seguro en lucas de bc es el nuevo entrenador del parís saint germain al cryfi no le gusta poquitino vamos a empezar el modo carrera fifa 22 acá está mi carita hermosa y preciosa que me ha dado dios vamos a jugar amistoso contra quien jugamos el primer amistoso vamos a jugar dos o uno contra quien podemos jugar el chato no por favor díganme si se puede vamos a jugar contra el dormo vale contra java vamos a jugar de visitante la invitación ha sido aceptada muchas gracias y el otro que lo vamos a jugar en nuestro campo va a ser contra cr7 que podríamos traerlo vamos a jugar de local invitación hace vamos a jugar estos dos más amistosos para esta jalan que podría no sé si lo podemos traer hasta la junta directiva de parís saint germain al que life y vamos a la plantilla tenemos 100 millones el bicho hay mi madre el bicho hay mi madre el bicho el bicho podemos fichar leyendas pero a ver no vamos a hacer unas ratas de cloacas que vamos a fichar leyendas o si no me ficho a ronaldiño aquí vamos a hacer una oferta de dos años salarios 60 vamos a que life y de son 80 millones no esta vamos a ofrecer 80 millones y va a la juvent o pero no tenemos plata no porque vale 130 millones así que cristiano ronaldo no se viene todos se van a quedar vale rafinha lo vamos a vender este también kimbembe lo vamos a renovar maestro kimbembe se tienen que quedar kimbembe keilor nava se va a quedar george calimundo este no tengo ni idea lo vendo este también 10 años tiene este jugador bueno el jugador con 10 años lo vendemos que de esto si el portero no xavi simons lo vamos a renovar no me gusta la actitud de xavi simons no me gusta para nada la actitud de este este niño pero es un gran jugador antes de ver lo vamos a quedar dac va a vender icardi lo voy a vender lo siento mucho mauro kursawa lo voy a quedar sarabia también sergio rico a la casa este también sarabia lo voy a renovar vamos a renovar a los jugadores que nos sirvan por ejemplo rafinha no porque lo quiero vender vamos a vender a todos estos jugadores y ahora mira para que ustedes se aseguren que si está en definitiva mira definitiva tres minutos si vende a messi que gracias alex pero messi lo puse de traspasos messi lo puse por play de la vega joven promesa muchas gracias randy a ver pepo de la vega si lo conozco por robert pg que es un youtube español pero no sé si aparezca no sé si va a aparecer de la vega voy a colocar es que algunos jugadores que no salen no salen voy a colocarle vega nomás bueno se me salió el fifa bueno se me salió el fifa pero no se preocupen se me salió nada más vende a messi está repio que arranca señores arranca 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 la temporada de lucas de beseta como entrenador del par de saint germain ahi va el lionel andrés messi cuchitini haciendo su estreno ahi va kylian ojo 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 podríamos traer a un virgil van day y a esos jugadores ojo messi 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 mess Muy bien, muy bien No, Messi Bueno, Mbappé Vamos, Kylian Velocidad 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 No, 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 no Es que con el PSG me lo voy a bailar a todos Mira Mira No, 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 no Kylian Mbappé Vamos Bueno, yo estoy con la polea del Manchester City Pero me las condo, me las condo Que puede venir en tercera, va Neymar Ay, 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 que la voy adentro, eh Tuvo cerca Tuvo cerca Ahí sale Messi Muy mal sale Lionel Messi Ay, 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 ay Penal de Sergio Ramos Lucas, yo soy de Panamá En Panamá Cuando iniciaste Era las una de la mañana Ah, no, una de la tarde Pero eso es que Ramos, eh Por si acaso No Qué penal Esta imagen, eh Por favor Saquen capturas de pantalla Esta imagen Haaland Haaland Tirándose al suelo Como una rata de verdad Bueno Y va Erling Braut Haaland Y bueno Haaland, Haaland Y va a poner lindo el partido Dos a uno Sale Donnarumán por Keylor Navas Cambio anticipado Rafinha Alcántara que no me hizo gracia su entrada Pero bueno Ojo a Mbappé, eh ¿Dónde lleva el chance? Termina la primera parte Gana el Paris Saint Germain Muy, pero muy claro A ver Chavis Simon ¿Sue muy rico? Vamos a ver Puedo hacer esto Ya A una de la tarde en Panamá Y a las dos de la tarde en Chile En Argentina es a las tres Y en Brasil me parece que a la una también Bueno, bueno Ahí están los horarios Ojo Pero este ¿Quién se cree? Haaland Pero ver Tardes Ja, 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 ja Bueno, Randy Pero no sabía Pero o sea Panamá no está tan lejos Bueno, está lejos Pero está en el continente americano Uy, uy, uy Espérate, espérate, espérate Está pasando algo Que no entro Voy a colocar el 4, 2, 3, 1 4, 2, 3, 1 Acá está Mira Me haré aquí Ahí está Me haré en papel Dale, 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 dale Ahí está Haré un especial No sé si en vivo Un video Pero haré un especial Por supuesto Si llego a los mil suscriptores Frank GG Estamos haciendo un modo carrera Con El Paris Saint-Germain Y vamos a traer A Cristiano Ronaldo Que sé que Sería tu sueño Y me acaban de lesionar A Leo Messi Y roja Sergio Ramos Y 2 a 1 Con un gol de Messi Y uno de Mbappé Y uno de Haaland En amistosos De pretemporada No haber Champions La primera temporada Pero Ganaremos Todo Y dominaremos Francia Y después Europa Poco a poco Bueno Quedan 10 minutos Para que termine Bueno En el juego Quedan 10 minutos Pero había real Quedan como 2 Para que termine La segunda mitad El Paris Saint-Germain Quiere otro gol Y Van Bappé A regalarle Un gol A todos los subs De Lucas de Beceta Uff Ahí ya está La primera roja De Ramos Exacto Frank Gigi La primera De muchas Es que Si no le pegaba Me iban a meter un gol Pero me hicieron el gol Igual Así que Aquí en este modo Carrera Que intentaremos Fichar a Cristiano Pero el presupuesto No nos alcanza Increíblemente Y se va Dos minutitos Ojo Se me pasa Por Comilón Y por nada más Y final del partido Ganamos